Segundo bloque de Medical Televisión y ya se encuentra con nosotros el doctor Alberto Robredo. ¿Cómo le va doctor? Cardiólogo infantil. Hoy vamos a hablar de los más chicos de la casa. ¿Cómo le va? Me voy bien y un gusto estar con usted, con tu distinguida audiencia. Muchas gracias doctor. Nosotros hemos preparado un informe para darle marco a la entrevista de lo que vamos a hablar con usted. Señor director, cuando usted lo disponga. Las cardiopatías infantiles son problemas del corazón que están presentes desde el nacimiento. Estos problemas pueden afectar la estructura del corazón, cómo funciona o ambas cosas. Las cardiopatías congénitas, como también se las conoce, pueden variar desde condiciones leves que no necesitan tratamiento hasta problemas graves que requieren cirugía. Muchas pueden ser tratadas con éxito, permitiendo que los niños lleven vidas normales y saludables. Es importante el diagnóstico temprano y el seguimiento médico adecuado para asegurar el mejor resultado posible. Hay varios tipos comunes de cardiopatías infantiles. La mayoría no tienen una causa clara. Sin embargo, se cree que pueden estar relacionadas con factores genéticos y ambientales. Aproximadamente uno de cada 100 bebés nace con algún tipo de cardiopatía congénita. Esto significa que cada año nacen alrededor de 1.350.000 bebés con cardiopatías congénitas en todo el mundo. Con los avances en el diagnóstico y tratamiento, la mayoría de los niños con cardiopatías congénitas sobreviven hasta la edad adulta. En países desarrollados, más del 85% de los niños con esta condición sobreviven hasta la edad adulta. La cirugía cardíaca y otros tratamientos intervencionistas han mejorado significativamente los resultados. Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de muerte relacionadas con defectos congénitos en el primer año de vida. Sin embargo, con tratamientos adecuados, la tasa de mortalidad ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Hay una notable disparidad en los resultados entre los países desarrollados y en desarrollo. En muchos países en desarrollo, la falta de acceso a diagnóstico y tratamientos adecuados contribuyen a tasas de mortalidad más alta. Doctor Robrido, ¿cuáles son esas cardiopatías más frecuentes? Bueno, en un trabajo que hicimos hace varios años acá en la provincia de Salta, demostramos que lo más frecuente es un agujerito en el corazón que se llama comunicación interventricular. Y que si uno lo busca, como este hermoso video que han mostrado realmente muy muy bueno para la población y también para los médicos, donde me incluyo, es 1% de nacidos vivos que tiene cardiopatía. Sin embargo, si uno busca este agujerito, que es una forma de cardiopatía, es el 8% de nacidos vivos. O sea, 8 veces más que todas las otras. Lo que pasa es que, como es algo benigno en la mayoría de los casos, no requiere tratamiento y se cura solo con las semanas o meses de vida, es que pasa desapercibido. Pero lo más común es lo que uno dice soplo, porque esta cardiopatía produce básicamente el soplo. O sea, el soplo, recordemos que es un ruido, es un ruido, no quiere decir enfermedad, es un ruido. Pero que no lo percibe nadie. Claro, en el caso del médico o el cardiólogo, sí lo percibe. Nada más que a veces uno dice, mira, está perfecto el chico, crece bien, llora bien, come bien y no le hacemos más nada. Ahora, doctor, la mamá que ha tenido un bebé en un centro asistencial, público o privado, debe quedarse tranquila que cuando tuvo el bebé le hicieron los médicos todos los controles necesarios para saber si su corazón estuvo bien o tiene que volver al profesional médico. Bueno, yo tal vez te contestaría con lo que estuvimos hablando antes del cunagüero. El cunagüero en realidad tiene una enfermedad que podría ser llamada congénita. Sin embargo, jugó y fue visto por cardiólogos mucho mejor que yo seguramente y sin embargo se la diagnosticó la enfermedad jugando al fútbol, dentro de la cancha. Es decir, lo que yo creo es que, contestando a tu pregunta, es que es fundamental que tenga un chequeo al nacer y que el pediatra o el neonatólogo le diga tu hijo es de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Y ahí decida si vuelve a control o no. Ahora, a lo largo de la vida es muy importante que consulte los facultativos. Bien, pero no es de rutina que uno lleve a los chicos al cardiólogo infantil. Estamos de acuerdo. Pero debería serlo. Ahora, digamos, yo me preguntaría cuán frecuente tiene que ser. Tiene que ser una, si es que lo ve el pediatra y descubre algo, le dice, ve un cardiólogo, vamos al cardiólogo. Lo otro es cuando son los hitos que van pasando en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros nacemos, nos controlan, crecemos bien, nos alimentamos bien, no tenemos ningún síntoma. Pero eso de los 5 o 6 años ya empezamos nosotros a competir con nuestros compañeritos del colegio. Entonces, tal vez así sea importante que lo vea un cardiólogo nuevamente por rutina, estamos hablando. Siempre de rutina. De rutina. ¿Por qué? Porque empezamos un poco a competir, aunque sea en el juego, con nuestros compañeritos. Y después, por supuesto, cuando es más adelante, de acuerdo a las disciplinas que vamos a hacer cuando estamos llegando a la adolescencia. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la adolescencia y ya hay otros motivos que pueden ser hasta económicos. Este pinta bien para teniste, el otro pinta bien para ragliste y tal vez sea con lo que se va a ganar la vida. Entonces, sería importante ahí volverlo a chequear a ver si es que algo se ha manifestado ahora en estos años y que le podamos decir, sí, podés hacerlo, porque aparte de un tema económico, va a depender su familia, los ingresos, de que esa persona pueda jugar o no. Bien. Estamos hablando de controles de rutina que deberíamos hacerle a estos niños que se insertan en la vida deportiva, social y demás. Ahora, ¿hay síntomas que pudieran tener los niños que nos hacen pensar que podríamos estar ante una afección del corazón? Bueno, acá es el tema muy difícil porque, a ver, yo tengo 65 años y me duele el pecho, lo más seguro es que me estoy infartando. Ajá. ¿Ok? El mismo dolor en un chico, digamos, antes de los 40 años, antes de los 35, pongamos, seguramente que es otra cosa. Estamos de acuerdo. Entonces, digamos, el gran síntoma que tienen los adultos, que es el dolor de pecho para pensar que estamos cursando una afección grave y que tenemos que ir inmediatamente al médico, y gracias a Dios los niños no tienen esa afección o es extremadamente rara. Entonces, yo lo que creo es que, ante un síntoma nuevo, cualquiera sea, porque convengamos que hay enfermedades de otros órganos que pueden afectar el corazón de una forma grave, yo creo que lo más importante es lo que ustedes dicen en su programa, concurran al médico. Vayan y vean qué es lo que le dicen. Si el niño no está bien y también pueden tener otra consulta. Pero ahora, ¿el niño puede quejarse de dolor en el pecho? Sí, y ser cardíaco, sí, pero es extremadamente raro. Ah, bien. Ese es el problema. Es extremadamente raro. ¿Y niños que se desmayan con frecuencia? Está bien, esa es otra cosa. Si el niño está por usar la bandera o está en un acto religioso, de pie, y se desmaya, lo más seguro es que no sea absolutamente nada. En cambio, si el niño tiene un desmayo y es corriendo, ¿no es cierto?, ahí sí puede ser algo grave, como le pasa al cunagüero. Claro. O sea, iba corriendo, siente el dolor o algo raro, el tórax e inmediatamente se paró. Usted hacía referencia al cunagüero, pero bueno, hemos tenido como antecedentes en las noticias, y sobre todo cuando se trata de chicos jóvenes, deportistas, que el rugby, que el futbolista, tan joven y de pronto colapsó, ¿no hubo nada que alertó? En algunos casos no, lamentablemente, en muchos casos, porque son enfermedades que el corazón es estructuralmente normal, o sea, usted lo corta y es normal. El electrocardiograma puede o no dar algo, puede o no, porque muchas veces el electro es normal en un momento y en otro momento será normal. Y lo otro es que, a veces, la primera manifestación en esa familia es esa persona, el que lamentablemente tiene la complicación. Y de ahí nosotros, por supuesto, estudiamos a todos los otros, ya pensando que puede ser, porque hay algunas enfermedades que son más frecuentes, y ahí sí podemos descubrirlo. Pero digamos, si no hay antecedentes familiares de nada, el paciente es asintomático completamente, a veces, por supuesto, es muy, muy baja la incidencia, pero puede ocurrir que con estudios normales también tenga una complicación. Bien, cuando hablamos de un infarto, por ejemplo, decimos que el paciente podría haber estado sometido a un momento de un estrés extremo y demás. Hoy nuestros hijos, nuestros chicos, que están permanentemente en computadoras, en donde juegan, hasta compiten, y están horas frente a monitores y demás, ¿puede provocarle un estrés que afecte el corazón? Bueno, eso se ha demostrado en algunos trabajos que no vale la pena que los mencione, pero está claro de que estar mucho tiempo frente a las pantallas, digamos, cualquiera sea, seguramente que es dañoso. De una u otra manera, es dañoso. Ahora, están todos los que han desarrollado estas pantallas, las nuevas, por supuesto, los videojuegos, digamos, por darle un nombre genérico, tienen otros nombres, en donde ellos dicen, sí, bueno, pero en la época de mi papá, o sea, que sería yo, no existía eso, pero estaba pegado a la televisión. Pero siempre también mi mamá, mi papá me decían, no estés frente al televisor, no se acaban corriendo, no apagan el televisor. Sí, sí, claro, claro. Y a las 10 de la noche se acababa todo. Sí, sí, pero me parece que los grados de tensión, doctor. Exactamente, eso iba. Sí. Es totalmente distinto, porque cuando usted está frente a la pantalla del televisor, el que está trabajando, digamos, el que está peleando, el que está en estrés, es el que está dentro de la pantalla. O sea, en cambio, lo que usted me dice, lo que vos me dices, es al revés. Yo estoy creando, yo estoy compitiendo, yo estoy peleando. Claro, y es un extremo estrés. Bueno, hoy planteamos otro tipo de problemas que tienen que ver con la ludopatía y demás que nos está afectando como sociedad a los más chicos y que realmente es de mucha preocupación. Pero, bueno, generalmente las advertencias de este tipo de juegos, competitivos, en línea, hacen referencia a secuelas o problemas neurológicos y nunca del corazón. Pero todo tiene que ver con todo. No, seguramente que tiene todo que ver. Sin lugar a dudas, el sedentarismo, el liberar el estrés sin estar corriendo, por decirlo, sin una actividad física, es mucho más dañoso que cuando uno tiene un estrés en haciendo un deporte. Bien. Ya vamos a responder las preguntas que van llegando al 11-26-09-09-09. Puede ser sin obra social, ¿no, doctor? Bueno, no se lo vamos a pensar. Se lo va a pensar. Se lo va a pensar. Enseguida vamos a responder estas preguntas porque la intención es preguntarle al doctor, que además es un investigador, cómo la ciencia y la tecnología ha avanzado a tal nivel que una persona que nace con una cardiopatía puede vivir normalmente hasta la adultez, ¿no? Sí, así es. En muchos casos es eso. Pero yo también le quiero recordar a la población que nosotros tenemos nuestros límites y que muchas veces, en todos lados del mundo, hay casos que se los puede afrontar y hay otros que lamentablemente que no. Y muchas de las enfermedades cardíacas se solucionan, digamos, con un déficit, por así decirlo. Y que quedan con la mitad del corazón nada más funcionando. Que es un tema complejo y que, bueno, siempre escuchen al cardiólogo o al médico para que les explique cuáles son los alcances de la ciencia. En nuestro servicio nosotros no tenemos ningún problema en derivar a los niños a otros centros para que los traten y peleamos por eso cuando superan nuestra capacidad. Pero los otros centros tenemos que saber que también tienen sus limitaciones. Está Jimena en línea. Vamos a compartir el mensaje, señor director. Cuando usted lo disponga. Hermoso el programa. Nos dice, consulta para el doctor. Mi bebé nació con una arritmia ventricular. Actualmente estamos realizando un tratamiento en el materno infantil. ¿Quedará alguna secuela? Y en grande, ¿debo llevarlo todos los años a control? Pregunta. Bueno, si nació con una arritmia ventricular, lo más seguro es que sean extrasístoles ventriculares. O sea, son latidos aislados, para decirlo, y que el corazón es estructuralmente normal. Esos niños tienen una vida prácticamente normal a lo largo de toda la carrera de la vida. Podemos decir que hay casos más complejos, que gracias a Dios son más raros, en los cuales los pacientes tienen esta arritmia ventricular que es un poco más compleja. Tenemos que medicarla. Y lo más seguro es que no quede con secuelas si es que es bien controlado y evitamos un daño por esta arritmia. Es decir, que la conclusión sería que yo sería optimista en que este niño va a alcanzar la edad adulta prácticamente asintomático y con un corazón prácticamente normal. Y además confiando de que en este campo de las arritmias ha habido un avance extraordinario en los últimos años. Ajá, bien. Pero el control va a ser de por vida. El control debe ser de por vida en estos chicos. Ajá, bien, bien. Y la frecuencia depende al diagnóstico de base. Bien. ¿Y la vida va a ser normal o va a tener algunos peros? Por lo que yo escucho y lo que tiene, yo creo que va a ser normal. Nosotros tenemos un paciente que vivía con el arritmia ventricular, o sea, pero grave, y se le permitió jugar incluso en la primera rugby de un club de acá. Qué bien. Y yo le digo por qué los avances. Cuando yo los vi por primera vez, no teníamos tratamientos, sin embargo, algunos medicamentos, y le permitimos jugar con mucho miedo. A lo largo de 8 o 10 años, se desarrolló una terapéutica invasiva, sin cirugía, y una médica de Brasil vino, que es argentina, que vive allá, y lo curó directamente. Tiene vida normal. Es padre de familia, normal. Bueno, doctor, estoy recibiendo muchísimos mensajes. Paradójicamente, pocos tienen inquietudes para el doctor, pero sí muchos. La familia Vega, bueno, acá Nati, muy agradecida con usted, porque dice que le salvó la vida. Y cuando hablamos de salvar la vida de un hijo, vio que queda como la deuda para siempre. Y son un montón de mensajes como este. Pero voy a aprovechar este de Nati, que hace referencia a este lazo. Dice, mi hijo Octavio, mi nieto Mateo, son pacientes del doctor, es muy buen cirujano, le debemos la vida, y un montón de cosas lindas. Porque usted como profesional médico va a ligarse también a esta familia, ¿no?, para acompañarlos en un trayecto importante. Seguro. Y lo mismo va a pasar con los otros cardiólogos que atiendan, ¿no? No, seguro, seguro. Cada uno queda muy ligado. Y no vaya a creer que es que nosotros lo vemos y son un número. Prácticamente todo lo que tiene la arritmia, por decirle, tiene mi número, el teléfono. Claro. Y me llaman porque saben que en cualquier momento, y son todos pacientes que han pasado por el hospital, les cuento, ¿no? Y uno le da el número o ellos lo consiguen, ¿no? Y estamos muy contentos porque nos quedamos más tranquilos de que si nos necesitan, nos llaman. Y le cuento que en general nadie me llama por tonteras. Bueno, pero mire, mire este mensaje que me encanta. Dice, porque usted fue el cardiólogo de su hijo desde los 7 años hasta los 18 tenía arritmia. Y hasta el día de hoy no volvió a control, nos dice acá. Es Enzo Cardoso su paciente que ahora tiene 25 años. O sea, que esta entrevista que estamos haciendo va a servir para que vuelva, ¿no es cierto? Para que vuelva, así es. Porque debería. Sí, no, tiene que volver seguro. Sí, sí, para ver. Acordémoslo que también que puede tener un tipo de afección, o sea, un tipo de arritmia y esta arritmia con el tiempo mutar. Generalmente cuando muta, o sea, cambia, digamos, tenemos la gran suerte en general que es para mejor. Se van curando. Excepto cuando ya alcanza la etapa un poquito mayor que yo, pero no mucho, en donde ya aparecen nuevas arritmias propias de la vejez. Pero en general tienden las arritmias en general a mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿hay medicación que tomen nuestros hijos que podrían afectar el corazón en la niñez? Sí, muchísimas. Sí, no, seguro que sí. Hay muchos medicamentos. Desde ya les digo, medicamentos que podrían ser inocuos para algunos, como ser un antialérgico que puede ser grave para otros, antibióticos que para unos no hacen nada, pero que ellos tienen una carga genética que frente a la exposición de ciertos fármacos, ciertas sustancias o ciertos alimentos podrían desarrollar algún tipo de arritmias. Por lo tanto, cuando nosotros medicamos a nuestros hijos, primero que no puede ser automedicación, tiene que ser prescripto por un médico, tenemos que estar atentos a poder evaluarlos cardiológicamente también. Y yo cada vez le hago más caso a la mamá, a la empleada, etcétera, cuando me dice, mirá, le he dado tal cosa que parece ser muy inocua para alguien y me dice, che, Monse, que se pone mal y uno abre los ojos porque lo primero que pensamos en algún caso de algún medicamento muy, muy suave, pero que en otro era peligroso. Bien, están empezando a llegar fotos de sus pacientes. Vamos a poner a cielo esmeralda para que la vea la mamá ya que está y la vea el doctor. Mire qué bien que se la ve, ¿no? Su paciente. Sí. Bueno, doctor, hoy una gran preocupación también para los padres son las drogas. Estas sustancias que lamentablemente están afectando a niños y jóvenes. ¿Cómo es el impacto en el corazón? Bueno, nosotros creemos que el impacto es muy, muy importante en el sentido de que el problema es que muchas veces no nos enteramos, digamos, que un paciente que tenía una enfermedad cardíaca a veces no tan importante ha hecho un consumo de drogas que son peligrosas y eso le ha desencadenado una arritmia o una falla cardíaca que lo llevó a una complicación importante, incluso la muerte. Lo que pasa es que muchas veces eso está oculto, por lo cual nosotros, por supuesto, que la población general tenemos que nosotros desde la sociedad luchar para que nuestros niños, nietos y amigos no tengan ningún tipo de abuso de drogas, pero también hacer hincapié, por supuesto, en aquellos que tienen una minusvalía en el corazón o en otra parte del organismo porque puede ser extremadamente peligroso para ellos un consumo, digamos, aunque sea social, digamos, de alguna droga. siguen llegando muchos mensajes de saludos y de agradecimiento para el doctor. Acá hay uno que me parece muy importante, dice que hace 26 años usted, junto con el doctor Ruiz García, descubrieron con un simple ecógrafo blanco y negro una cardiopatía a esta bebé de seis meses. Fue el primer caso en Salta y en Argentina en miocarditis hipertrófica. Dice que en ese tiempo solo les quedó viajar a Buenos Aires a la espera de un trasplante dice que la cardióloga y el profesional médico que llevó adelante el control del embarazo jamás había advertido nada y ella que es la mamá de Jorgelina Aguirre quiere saber si en este sentido hay detección temprana, si hay avance en la ciencia. Sí, sí, avanzado en eso en lo intraútero actualmente todos los congresos de cardiología y afines por ejemplo de hemodinámica etcétera se hace hincapié al diagnóstico precoz intraútero de las cardiopatías. Aún así con todo el avance yo le tengo que decir a la población de que digamos a nivel mundial se diagnostica el 50% de las cardiopatías o sea la mitad pese que se ha avanzado mucho pero queda un 50% que todavía no los diagnosticamos. Generalmente esas cardiopatías que no diagnosticamos son por dos razones una porque son banales digamos son muy muy simples y digamos no traen mayores complicaciones y otra es porque lamentablemente el corazón y el pulmón funcionan distinto dentro de la panza de la mamá. Entonces cuando depende de que funcione el pulmón y que empiece a respirar el niño para manifestarse la enfermedad cardíaca lamentablemente nosotros no la podemos diagnosticar o es muy difícil porque digamos si esa estructura no está funcionando y es la que da origen a la enfermedad cardíaca bien nace mal puedo yo decir que la voy a diagnosticar antes no sé si me entienden. Pero no tiene que ver con el lugar geográfico donde nos encontramos sino más bien con una imposibilidad propia de la situación. Exactamente propia de eso. Exactamente. No es que si yo viviría en un país desarrollado esto no pasa. No, no, no. También pasa lo mismo. Porque uno ve en todos lados pasa lo mismo. Porque hemos llegado a alcanzar la tecnología. No, seguro, seguro. Hay una ley actualmente recordemos de realizar un eco fetal que hay que instrumentarla o ponerle en funcionamiento acá en la ciudad de Salta si se adhiere o no por supuesto a la ley que los diputados nuestros si mal no recuerdo ya le dieron ahora dos o tres meses el visto bueno y entonces todas las mujeres tienen que acceder a un eco cardio fetal o sea un eco cardiograma fetal. Esto tiene algunas aristas por supuesto que es medio complejo pero Cuesta la instrumentación Exactamente por el hecho de la falta de médicos pero si nosotros tenemos falta de médicos les recuerdo que en Alemania en Francia que uno ha tenido la oportunidad de estar y trabajar ellos también tienen el mismo problema que nosotros e incluso mayor de que no hay médicos porque los médicos tratan de hacer también una medicina que no sea asistencial debido a diferentes riesgos que tienen. Bueno doctor yo no sé cómo hace pero siguen llegando fotos de pacientes suyos de pacientes que ya tienen turno que mire ahí tenemos fotos y demás pero yo le quiero preguntar a usted más allá de su trabajo al frente del servicio de cardiología del hospital público materno infantil hace investigación y hace muy poquito hemos tenido en las noticias de que ha recibido una distinción ¿en qué consistió ese trabajo doctor? Bueno bien has dicho que nosotros somos médicos asistenciales en el hospital no somos investigadores sin embargo la base de la investigación es narrar tal vez lo que uno ve distinto lo que uno llama la atención para así acoplarnos y tratar de sacar una conclusión para la salud pública digamos y así que nosotros habíamos descubierto hace varios años de que el corazón de los niños en la altura era más pequeño eso lo hicimos en un trabajo en colaboración con el CONICET de Buenos Aires siguiendo esta línea de trabajo nosotros subimos por razones asistenciales que íbamos a ver pacientes y todo eso a diferentes partes de la puna y ahí podemos demostrar que estos niños que tenían corazón más pequeño no solamente eran más pequeños sino que tenían marcadores de insuficiencia cardíaca así que nosotros tratamos de explicar eso y es que subimos otra vez aparte de ver los adultos ver las embarazadas ver los abuelos todo eso dijimos estudiemos en los niños y adolescentes un flujo dentro del corazón que tal vez explique una manifestación distinta de ellos con respecto a los niños en la altura en los Himalayas entonces nosotros vimos ese flujo digamos por Doppler o sea por Eco lo estudiamos lo comparamos con niños de acá de Salta a 1100 metros y vimos que esa alternación nos daba significativo o sea no era un hallazgo casual sino que se manifestaba claramente estos hallazgos las ondas las mostramos a nivel internacional por decirlo de alguna forma y nos dieron la razón y un destigioso hablando de esto de muerte súbita existe una enfermedad que se llama de Brugada que es una de las más importantes el descubridor de la enfermedad fue el que nos evaluó digamos Rosario Santa Fe junto con diferentes trabajos a nivel nacional e internacional y decían que el nuestro tenía que llevarse digamos el premio y el dinero así que bueno en el dinero por supuesto lo donamos para el hospital para la fundación y creo que correspondía porque realmente de una u otra forma el hospital siempre está con nosotros tal vez uno pueda decir bueno no me ha pagado por esto pero el hospital que nos dio el día para poder ir a la altura o yo soy el presidente de la fundación y somos los que y ustedes sabrán que la satisfacción va por otro lado sí exactamente así que nosotros digo esto para no que crean que somos las madres de Teresa de Calcuta sino todo lo contrario sino que todo va para la fundación y que la fundación trata de hacer las cosas lo mejor posible hemos hecho los patios para el hospital sí que me han invitado son hermosos tratamos de hacer las carreras tratamos de hacer bingos de hacer diferentes cosas y es para la salud de los niños y que la caridad bien entendida empieza por casa entonces nosotros también tenemos que colaborar si decimos que la población que nos apoya tanto porque realmente nos apoya muchísimo y yo le doy gracias no solamente Salta sino el norte de Tucumán el sur de Jujú Chaco nos ayuda con la venta del bingo y está demostrado en los premios que salen en otras provincias claro que sí es la confianza que nos tiene es que nosotros también tratamos de poner nuestro granito aunque sea mínimo y que a veces no es comparable con el gran esfuerzo que hacen algunas familias humildes para acercarnos lo poco que tienen para colaborar para que bueno se ira adelante con esto yo ya tengo la invitación para el 8 de agosto ya el abrazo hay un abrazo al hospital vamos a participar también porque se van a van a recolectar algunas cosas importantes porque empieza el mes del niño y un trabajo enorme que ustedes hacen allí nos hemos quedado sin tiempo tenemos que cerrar el tema pero quiero responderle a esta mamá que está preocupada Angélica dice que su hijo padece de asma y es alérgico tuvo muchas veces asma bronquial y crisis el uso del salbutamol le pregunta a usted si es dañino en algún momento de la vida porque tiene latidos o como que le provoca una taquicardia el salbutamol bueno una excelente pregunta primero excelente excelente que me la hacen todos los días y que la respuesta sería así en el sentido si el paciente está sintomático está con la crisis de asma debe usar el salbutamol porque eso lo va a mejorar el organismo y seguramente lo va a mejorar el funcionamiento cardíaco lo que es importante es saber que cuando usa el salbutamol va a tener mayor frecuencia cardíaca eso lo puede sentir el niño o el adulto de esa manera es que tenemos que también tener algún control periódico digamos una vez por año con el cardiólogo para que vea si la condición cardiológica no ha cambiado porque a veces hay enfermedades que decimos que son congénitas como decimos pero se manifiestan después entonces que lo vea algún cardiólogo y que diga no mira tu condición es normal tu corazón estructuralmente es normal tu electro es normal y cada vez que te agregas el salbutamol vas a tener palpitaciones un poquito más no te asustes y tenerlo pero que lo vea un cardiólogo en esos casos porque es la única forma de saber que es por el salbutamol y no por otra cosa nos hemos quedado sin tiempo me tengo que despedir me voy a despedir con Salvador que tiene 8 meses que nació con una arritmia ventricular y quiere ser paciente del doctor Roberto entonces vamos a hacer el contacto para que usted lo pueda atender a Salvador que a través de la pantalla le ha dado la confianza a su familia de que usted lo pueda ver muchísimas gracias doctor por haber venido y este programa fue auspiciado por si no estaba hecho los martes a las 14.30 los jueves a las 23 después de cara a cara en duplex por la 91.9 y nos encuentra en Youtube con los programas de colección arroba medical tv salta gracias por estar del otro lado y gracias a todo mi equipo ahora si hasta la semana que viene un saludo